Te vamos a enlazar con una persona que creo que quieres profundamente y que ella quería estar contigo, quería decirte no sé qué, cuántas cosas. Así que vamos a enlazarnos. Tonight, Fabiola Campomane. Fabiola Campomane. Hola, Fabiola. Hola, Fabi. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Como Thalía. Me escuchan, me oye. ¿Cómo están? Bien. Qué alegría, qué alegría escucharlos. Kate, ayer te felicité porque ayer fue el día de Kate del Castillo. Sí. A ver, a ver, ¿cómo? Hay un día de Kate del Castillo. Hazme el favor. Claro que hay un día de Kate del Castillo. Me honraron y me dieron el día de Kate del Castillo por la ciudad de Los Ángeles que me entregaron las llaves y algo bien lindo. Entonces, me celebraron mucho, pero no he visto tu texto, pero gracias, Fabi. De verdad que yo, al igual que muchas latinas, estamos muy orgullosas de ti, Kateita. Y pues nada, me dio tanta emoción que me dijeran que me ibas a saludar de sorpresa que yo dije, wow, pues ahí quiero estar saludándola. Oye, Fabiola, ¿cuánto hace que no ves a Kate? Pues, ¿cuándo fue? Hace como cuatro o cinco. ¿Se cortó? ¿Se nos fue? Se nos fue, se nos fue, se nos fue. Bueno, estamos en vivo, estas cosas suceden, mala colección. Pero eso es lo bonito de estas cosas en vivo. Fabiola la conozco hace tantos años, Omar, ha sido una amiga para mí desde hace tantos años. También tenemos nuestras cosas en contra, ¿no? También nos decimos, somos como hermanas, entonces también nos peleamos y también nos decimos... Fabiola la conozco hace tantos años, ¿qué pasó? Casi me caigo, qué barbaridad. ¡Hola, la conozco! ¿Qué está pasando aquí? Ya está, mi reina, qué gusto verte. ¿Qué está pasando aquí? Señoras y señores, estamos en un recuento de las lagartonas. Tenían 16 años sin verse. Se paradas al nacer. ¿Qué hay del castillo? Fabiola la conozco hace tantos años. ¡A mí te caigo! ¡Y así te matas! ¿Estás bien? Me atoré, me atoré. ¿Qué pasó? ¿Qué entrada? ¿Sabes qué? Que uno se atora porque pinches tacones no los usa nunca en la pandemia a nadie. Exacto. O sea, de verdad, gracias a ti. A ver, perdón, pero creo que le llevamos ventaja a Fabiola. Sin duda. Ay, por favor. Ay, gracias. Y honor. Y honor. Estoy con malas palabras. Ya me puse por... No puedes decirlo, no hay problema. ¡Ay, qué sabroso! Oye, Fabiola... ¡Qué rico, qué rico! Y ahorita lo que más valoras en esta pandemia, en este momento de incertidumbre, lo que más valoras es a los amigos, a la gente que amas, a la familia. Y son las cosas que yo extraño muchísimo, ¿no? O sea, de las cosas que extraño de México, o sea, como hay cosas que extraño y otras cosas que no extraño, son mis amistades, son mis amigas, son el de decir, a ver, vamos a echarnos unas chelas. Y aquí es de todo under schedule, ¿no? Así de decir, la próxima semana yo, la próxima semana no sé si voy a estar viva. O sea, ahorita se me antojó. En Estados Unidos, la fiesta es de 9 a 11 de la noche. No, y te ponen la hora para terminar. Te ponen la hora para terminar. Nosotros no conocemos eso. Y a mi marido. Bueno, perdón. Pero ayer, por ejemplo, que estaba yo aquí, o sea, me di cuenta de lo mucho que quiero a esta mujer, porque estaba yo aquí en Los Ángeles y yo no entiendo venir a Los Ángeles sin saludarla o sin saber... ¡Maldita lisiada! ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué no me avisaste? Sí, y estaba yo ahí en el hotel y diciendo, ay, qué rico estaría ahorita estar con ella, echarme una chelita, platicar su casita tan a gusto. Vamos a la fiesta, casa de Keido, ahorita todos, muchachos. ¡No, vengan a ser! En la alberca, todos encuerados. ¡Sí! Ay, no sé. Eso sí ya no sé. Eso sí ya no sé. No me gusta ver anatomías desnudas así. No, y menos que la tercera edad. Pandemia, si no me les puedo acercar. Sí. Se me va a subir. Se te estaba... Se me va a trepar. Pero bueno, está bien. De eso piden su limón a muchos amigos. Estamos aquí pasándola bien en Tonight. Me gustó eso de Tonight. Hoy es el primer show, ya te aprendiste el nombre. Tonight. Me gusta. Estoy feliz de que ustedes dos sean las madrines. Oye, Fabi, neta. ¿Cuánto tiempo más estás esperando sacrificar tu vida en ese sentido, de esperar a un cabrón que venga y que esté a tu nivel? ¿Cuánto tiempo más vas a estar esperando que te la pongan mal? ¿Qué? ¿Qué? Ya no le sirvan. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Estamos chupando tranquilas. ¿Va a contestar? Pero voy a contestar, voy a contestar. Hay tres opciones, hay tres opciones. No, pero sí voy a contestar porque creo que tuve un año justamente de muchísimo aprendizaje. Hoy agradezco. Si esa persona estuviera preparado para que yo le dijera gracias, le agradecería de todo corazón porque fue tal mi vergüenza y fue tal guamazo de vida que yo dije cuánto más quiero sin el hecho de decir, ay, me lavo las manos y es pedo de ellos, ¿no? No, es tu perrito y tú lo bañas. Y si tú te metes en una relación así, eso hay que... Perdóneme. Perdóneme. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Así soy. ¿Y qué tiene? Ahí está. Un saludo para el compa. Y como dijo Fabiola, fíjate. Un saludo para el compa. Pierro. Un saludo para el compa. 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 Eso lo metemos a TikTok. Se hace viral, güey. Un saludo para el compa. Y tú que eres el rey de los virales. No, el compa. Por favor, viralízame el saludo para el compa.